Yo veía esto lejos, parecía imposible Ahora me siento vivo otra vez El futuro solo Dios lo sabe De mi corazón te dio la llave Y yo me siento bien desde que estoy contigo Eres parte de mi destino Desde antes que éramos amigos Quiero que seas la reina de mi castillo Por ti frente de tu familia me arrodillo No me conoces, sabes que soy sencillo Pero que contigo yo brillo, siento que soy un milloneta Introvertido, pero cuando pienso en ti Yo me convierto en un poeta Tú me llamas, yo llego como aleta No tengo noción del tiempo, tú eres mi hora Me gusta que diga que por mi hora Tú sabes que siempre oro por ti cuando estés por ahí Y te encuentres sola Sin noción del tiempo, tú eres mi hora Me gusta que diga que por mi hora Y todo el día Y todo el día me la paso pensándote Y yo me siento bien desde que estoy contigo Eres parte de mi destino Por ti todo el día Por ti todo el día, tú y yo baby ¿Qué lo dirías? Ya sabía que esperar por ti Ya sabía que esperar por ti la pena valdría Ya Y ahora, contigo pasan las horas Si tengo que arrodillarme en mi rodillas Quiero tenerte Quiero tenerte cerca aquí conmigo Y es que yo me siento bien desde que estoy contigo Eres parte de mi destino Eres parte de mi destino desde antes que éramos amigos Que tóra anatomíes dogs shl oem toneto El soprano y sobre todo Vista Samba Amor, porque ese es el vínculo perfecto